Sergio Fajardo hizo un recorrido visitando la calle del comercio y otros sectores de Cereté donde estuvo hablando de sus propuestas con los ceretianos. Dos propuestas siempre iniciales. La primera, la lucha contra la corrupción. Esa ha sido una enfermedad que está por todo nuestro país. Y a diferencia de lo que pasa en Cereté, por ejemplo, cuando dice la capital del oro blanco, lo que significaba esta tierra y significa para la agricultura, para el algodón. En Colombia está la corrupción por todas partes porque aquí pega por todos lados. Y esa corrupción la tenemos que combatir. Que no se pierda un solo peso, que todos los recursos que llegan a cada municipio de Colombia lleguen directamente para la gente, que se pueda ver dónde está la plata, que no se pierda los viajes desde Bogotá hasta las regiones. Ese es un primer punto siempre. Otro punto fundamental para nosotros en todo Colombia, pero en particular en Córdoba, el tema de la educación. La educación en Córdoba, en el Caribe, no está a la altura de la inteligencia y la capacidad de la gente. Y esa educación la tenemos que poner al servicio del empleo. La capacidad de organizar el aparato productivo, de organizar y articular con las universidades, con la administración, con la gente de la empresa y ponernos a trabajar de esto. El precandidato presidencial, tras su visita al municipio, dialogó con algunas personas y dio a conocer su programa y también planes para los colombianos en caso de resultar elegido como presidente de la República.